Hola, hola personas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, como pueden ver, no estoy grabando en el escenario que normalmente grabo, ¿sí? Estoy en el centro comercial y vamos a hacer esta reseña de este labial de la línea Mark de Avon y lo vamos a realizar con mi compañera. Entonces, ahorita le mostramos cómo ella se va a aplicar el labial y las primeras impresiones y todo. Entonces, si quieres seguir viendo este video y mirar la reseña, ¡continúa! Bueno, aquí vamos a destapar el producto, o sea, el labial, y puede notar que tiene un buen filtro, o sea, que no se sale todo el producto. Ahí le estoy mostrando la varita. Ahora, vamos a hacer el swatch de una sola pasada, pigmenta bastante. Ahí les voy a mostrar. Eso sí, dura bastante en secarse. Hola, hola personas, ¿cómo están el día de hoy? Como pueden ver, ya estoy reunido aquí con mis compañeras, entonces ellas son las que van a probar el labial de la línea de Mark. Entonces, aquí les dejo una reseña. Bueno, entonces aquí está mi compañera, ya vio el tubito. ¿Qué olor tiene? Cuéntanos. La verdad, es delicioso, parece como helado. Me lo quiero comer. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un acercamiento. Es bastante cremoso, pero muy cremoso. Pero sí, es muy... ¿Se siente reseco? No, como si estuviera hidratándome la... ¿Sí le cubre bien los labios? ¿El color sí le cubre bien los labios? Sí. ¿Qué tal la brocha? ¿Cómo se siente la brocha? Me gusta, es suave, no es tan... ¿No es dura como otras? Es fácil de manejar, ¿cierto? Sí, se puede hacer bastante... Más que todo por los orillos de los labios, que se dificulta mucho uno, más que todo de mujer, para pasar. Me gusta. Ahora muéstranos tus labios, a ver cómo se te ve. Eso. Aquí estoy con mi otra compañera, que está reaccionando, a ver qué tal. Está muy, muy, muy cremoso, demasiado. ¿Lo siente muy cremoso? Sí, a la hora de desatarlo, está muy... Para pintarlo, pues... A ver, cuéntanos. Bueno, yo les voy a dar mi opinión. La verdad, le cubre muy bien el color de los labios de mi compañera. Así ve que los labios de ella son como rosaditos. Mira, y solamente necesité una sola pasada. Una sola pasada. A cambio, mi compañerito, varias pasadas, entonces... Me lo puedo comer, sabe a rico, huele a rico. Huele a rico, ¿es cierto? Oiga, sí, mira. Hasta acá se huele. Se huele. Huele, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes? Es, es... O sea, en la forma de que he tenido mis otros labiales, a la hora de aplicarlos, se siente como secoso, ¿sí? Muy seco. Muy seco. En cambio, en este lo aplico... Como si no pudiera manejar el producto, ¿sí? Exactamente. ¿Ese sí lo puede manejar? Sí, claro, mire, me lo apliqué en la parte de abajo y lo pude utilizar para la parte de arriba, medio sin tener que volverlo a meter. Sí. Quedó totalmente chévere, porque así lo voy a ahorrar más. Lo voy a ahorrar más el labial. Y el color me gusta. Sí, a ver, muestranos tus labios. Eso. Bueno, personas, ya mis compañeras se aplicaron el labial. Acabaron de tomar gaseosa, entonces le voy a mostrar. Bueno, entonces como... Aquí mi compañera tomó y sí se transfiere el labial. Pero yo creo que sigue siendo... Eso, ahí, perfecto. Dura bastante. Ahí. Entonces ahora a mi otra compañera, a ver qué tal su vaso. Mira, ahí también dejo marco. Para que vean. Sí, reaíla en mi encuesta. Este vaso es de la muchacha de color blanco, de la piel blanca. Y este vaso es de la muchacha de color más oscuro, de piel morena, trigueña. Ahí podemos ver. Miremos los labios. Vamos a hacerle un acercamiento. Eso. Y ahora vamos con mi otra compañera. Es la hora. Llegó la prueba de la comida. Tenemos una arepa. Super grasienta. Vamos a ver cómo se comporta el labial. Pero llena de color blanco. Dejo rastro el labial, ¿no? Así un poquito. Un poquito. Ahora vamos con mi compañera, la de piel blanca. ¿Cómo se ve? Sí, mire, acá les dejó una marquita. Eso se ve delicioso. A ver cómo están sus labios. Está manchada debajo. Ahí. Entonces se corre tantito. Un poquito. Pero sí, o sea, se ve el color. Permanece. Tiene un poquito de... Tiene un poquito de... ¿Sí? Ajá. ¿Ya? Ya. Se ven bien. Después de que compartí con mis amigos, terminé de comer. Y pues yo casualmente cuando termino de comer, pues cuando me limpio con la servilleta los residuos de la comida, la servilleta siempre está limpia. En cambio, con el labial que me apliqué, el labial, cuando me quité con la servilleta, dejé la servilleta bastante untada del labial. O sea, puedo decir que si no me hubiese engrasado la boca con la arepita que me comí, hubiera probablemente haber seguido con el maquillaje y no tenerme que haber maquillado otra vez. O puede ser que sí, hubiera hecho como un retoque. Bueno, querida. Mírala. Cuéntanos, ya que pues ya has comido, ya has vaciado y todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué volviste a hacer? Si tuviste que hacer un retoque, si te dejaste el labial o qué. Primero que todo, cuando comí la deliciosa cuando me estaba comiendo, pues me sentí bien en la hora de comer. Al principio que la mordí, sí se juntó un poquito, pero cuando fui avanzando, no tuve problema. Terminé, sí tuve la necesidad de volverme a retocar un poco mis labios para que volvieran a tener el color de antes. Y ahora me siento muy, me gusta porque no siento que lo tengo mojado, ni nada de eso. Me siento muy bien. Y la verdad me gusta el labial. alguna cosa que te desagrada, pero realmente... Cuéntanos qué te desagrada, que si es bueno, si dura bastantes horas o no. Pues de pronto si no come, si no... Si no tiene frecuente, digamos, contacto con la comida, yo creo que sí dura, pero entonces si come, si obvio que se lleva... Ya de una... El labial se espuma, ya no quedan restos del labial. Sí, entonces de pronto es la... Podríamos categorizar este labial dentro de... que dure el labial comiendo dos horas, tres horas o cuatro horas. Pues yo digo que dos horas. ¿Dos horas? Sí. Y sin comer, ¿qué piensas? Bueno, yo acá me hice este... el swatch del labial y me lo puse a las 2 y 50. Entonces, a las 3 y 50, a las 4 y 50, a las 5 y 50, a las 6 y 50, a las 7 y 50, ¿qué horas son? Las... Van a ser un cuarto para las 9. Bueno, casi casi 6 horas y se ve así de esta manera. Deja como un velo de color. Entonces, pues no sé, ustedes juzgarán. Bueno, bueno personas, esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí están mis compañeras. Ya dieron su opinión del labial. Entonces, espero les guste. Por favor, compartirlo, dale like, suscríbete acá abajito que dice suscribirse y estarás al tanto de mis videos. Así que, nos vemos en otro video y en otra reseña. ¡Chao! 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 ¡Chao!